Sabes que perrita, desde mañana voy a abrir a las 7 de la noche, no voy a abrir a la hora de siempre de las 5, así que eso me da un poquito de tristeza porque no sé que pasará con ustedes, ojalá se acostumbren a verme a la hora de siempre a las 7 de la noche, es necesario porque desde mañana empiezo un nuevo trabajo, o sea, complemento el trabajo de las pizzas con un trabajo particular, porque lastimosamente las pizzas no van bien, y toca seguir, toca seguir para alimentarnos ustedes y alimentarnos nosotros, así que mañana con otro trabajo más y continuando con las pizzas en un nuevo horario. Ya sé que el TikTok no es para estar desanimado, pero bueno, no todo en la vida es alegría, alegría.